Buenas tardes Sergio, Paola, pues mire, lo que dice la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es muy grave. Son personas que se dedican a utilizar a los niños para pornografía infantil a través de las denominadas webcam, pero lo más inaudito es que también los obligan a tener relaciones sexuales a cambio de 3 mil o 4 mil pesos, a cambio de comida o vivienda con depravados, verdaderos depravados que incurren en este delito. Veamos la denuncia. El éxodo de ciudadanos venezolanos que huyen de la crisis en su país ha generado un incremento en los delitos contra los niños que se cometen en la zona fronteriza. Son bandas dedicadas a explotar laboral y sexualmente a menores, un tema al que el Instituto Nacional de Bienestar Familiar ya le puso el ojo. Sabemos que estos están operando en los diarios y en las plazas y parques, pero también hemos identificado las casas webcam. La directora del ICBF hizo una grave denuncia desde el municipio de Villa del Rosario, donde aseguró que se han identificado que varias casas están siendo utilizadas como escenarios de webcam, donde los niños son instrumentalizados con fines de lucro en pornografía infantil. Hay entre 800 y 1000 casas, estimada webcam, donde se está dando el sexo por supervivencia contra niños, niñas y adolescentes. La directora del ICBF indicó que el mensaje que le envía a los criminales que incurren en este tipo de delitos es que el ejército y toda la policía está lista para ir por ellos. Aquí tenemos información que se está llegando hasta cobrar por 3 mil y 4 mil pesos por quienes tienen sexo con niños y niñas. Esto es absolutamente inaceptable. De acuerdo con datos de la entidad, se tiene el reporte de 284 denuncias de vulneración de los derechos de los menores de edad. El 35,8% de esta cifra es víctima de violencia sexual, el 10% trabajo infantil, 17% negligencia de los adultos y 9% menores en total abandono. Pues tanto la Fiscalía como la Defensoría del Pueblo, también el Ministerio de Defensa y por supuesto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le siguen la pista a estas organizaciones criminales que se dedican a la trata de niños. Ustedes tienen más.